Música Vio que le dije mi amor que teniamos que venir a calar Ah, yo soy el Paul Walker de los Cayucos, mire Aquí se puede pescar, aquí hay de todo Miren allá al fondo, ve Ahí van a estar, uy Uy, se vino Elber, mi amor, tápese con eso, ve No, mi amor, no, ve, mire, ve, él le va a encolochar el pelo, ve, princesa Ay, no, el agua lluvia de tiempo a usted, ay, tonto No es día Ah, si me gusta, ve lo que le digo, ay, me encanta verla besar Uy, eso, sacúdase como schnauzer Veis, porque lo miro así Ya sé lo que querés, picaro No, vamos a parquearnos, porque aquí nos vamos a ahogar, me va a dar vueltas esto Ahí me voy a quedar, ve Uy, yo que tumbado de rayos Y voy a vivir la luz No, vamos a irnos aquí, mi amor Trabajo de raspa Espere, hombre, no te vayas, que tengo que parquear el machín Fregués, querés que me siga mojando, por favor, te voy a bajarlo para pasar el agua Nada, esta mujer es de ahora, no ayuda en nada, la voy a parquear yo solo ¿Ves lo que le digo? Y no se te olvide bajar la hielera ¿Verdad que se cayó en la hielera? ¿Verdad? ¿Que no hay ninguna caguama? ¿Ah? ¿Todavía me traes aquí? ¿Me mojo? ¿Y vos querés que yo esté tranquilo y botar la cerveza? ¿Y yo qué culpa tengo que llueva? ¿Ah? ¿Y es que acaso? ¿Y es que voy a hacer esa guitanía yo para ver? ¿Pero quedaron caguamas, sí o no? No hay nueve, mi amor Esto aquí murió ¡Se acabó! Mejor venga a la concierto ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay! ¡Vale!